La UCA Y este por la bacana 105.7 comenzó la universidad de la calle Feliz martes familia, 5 y 2 de la tarde, 5 de septiembre Feliz cumpleaños para la hija de Vico Si que está celebrando sus 33 Es un gran placer estar aquí en RCC Media Las plataformas de la bacana 105.7, mejor conocida como la para urbana Enrique Crespo Atención, la pitoniza en la madre a muchísimas personas Atención porque vino dura y tenemos aquí la información De nuestro hermano programa El Mañanero Que se ha especializado en farándula muy muy bien El bochinche Ustedes son más bochincheros sin el bochinche También tenemos palabritas del boli Y bueno, los movimientos que está pasando Desagradable a Mara la Negra Atención con lo que dice el padre de su alteza y su majestad Esto y más lo tenemos aquí esta tarde La universidad de la calle Nelfa Núñez El que calla no siempre otorga Simplemente no quiere discutir con idiotas Arroba No me acuerdo Yo le agregué conmigo también Mentor 30 Buenas tardes República Dominicana De 5 a 7 por la bacana 105.7 José Alberto Matos Saludos Corillo, buenas tardes A los que sintonizan la bacana 105.7 La para urbana Debo admitir que extrañaba estos audífonos Porque suenan más duro Y la cabina matriz Es más cómodo aquí Mentor siempre lo ha dicho Porque es más íntimo Es como más Privity Aquí uno recibe visitas A mí me gustaba Brujulia Allá en la bacana ¿Te gusta el cochinchineo? No, es Brujulia Es pasilla Pasilla El cochinchineo El cochinchineo Saludos para todos La gente que está en los tapones de la ciudad Desde ya el 809-562-2732 Está disponible para ti 809-562-2732 Si quieren me dejan solo Como dice Manuel Saludos a mi gente de Credimax No se unan No se unan si quieren ¿Tú vas a contestar con José Matos Cobrando los saludos? No, no, no Pero este no es un cobre Es un asunto Que lo llevamos en el corazón Credimax Es de parte de todos ¿Le dieron el mensaje? No, ahorita fue el aire Esta, esta Sí, Rafael ¿Le dieron el mensaje? No, primero Se lo mando No, primero no hay mensaje No le manda mensaje No existe mensaje Saluda a la gente Y ya Hablando de saludos Le quiero mandar un saludo muy especial Conversé con él Y me agradó mucho Gracias Su tema Si Rafael Guerrero De corrupción al desnudo Sigo siendo muy fanático De su contenido Y realmente me agrada muchísimo Todas las cosas Los datos Que el señor Rafael Guerrero De forma valiente Nos anuncia Nos informa Nos mantiene al tanto De las cosas Que pocos Se atreven a decir Con papel y lápiz A Rafael Guerrero A Cela La Marche También te mando muchos besos Saludos y abrazos Y a todas las personas Exacto A Carlos Rubio Mi hermano Carlos Rubio Te estoy esperando Con los brazos abiertos Carlos Ya, ya, ya Carlos, Rafael Guerrero Y a Cela Los quieren en esa cabina Ya, podemos subir Cállalo Cállalo Pero ese día Mira, ese día Mira, vamos a sacar a Mentor Por Rafael Guerrero Sí Yo voy a sacar A José A José Pero por dos semanas Y a mí por a Cela Y a mí Sácame a Mentor Sácame a mí No, no Yo me voy Tú eres el moderador ¿Cómo se llamaría ese programa? Nos volvimos todos A Tiro Limpio Mira que estamos de moda Recuperar nombre viejo Seguro Se ve buenísimo Como les perdone la obra Claro, exactamente Sí, sí Miren, señores Mira, a Tiro Limpio Pero jalón y limpio La esposa de Robertico En un gimnasio Ah Con una funcionalidad Del propio Pero, pero Pero eso no es farándula Pero vamos a arrancar Eso no es farándula Pero no hasta aquí Vamos a arrancar Hasta que se me olvide Vamos a arrancar Vamos a arrancar No sé, no sé ¡Ah, linda! Proyectos especiales Mira Tú sabes que estaba en Dos galletas, Lidia Ayer publicamos Hablábamos del tema inmobiliario Ay, sí Sí Que está bien picante En Santo Domingo, ¿verdad? Que causó mucho revuelo Precisamente porque Mucha gente Yo creo que todo el dominicano Al final Es que es una realidad Todo el dominicano al final Sobre todo el que vive Rentado Está pasando por esa situación Como yo Sí, no como todo Como todo Una vez también pasó En la ciudad de Nueva York Que aumentaron Las tarifas de las rentas Y se armó un juidero Sí Precisamente por lo mismo Pero por lo menos Allá hay diferencias Salariales El tema como lo tocábamos Ayer aquí Es el tema salarial Ahora Yo quiero ¿Verdad? Para ser justos Ahí mismo Wasson Exacto Wasson Brasován El cantante Sí, la estrella de la música Él dijo En un comentario Que es un tema Que no es un tema de alquiler Que es un tema de inflación Él dice que esto es por la inflación Que los precios están caros Y yo lo entiendo Yo lo entiendo A ver Porque él Porque él es dueño de apartamentos Exacto Él no es inquilino Él no es el que alquila Él le alquila a otros Ok, él es economista ¿Cómo así? Para hablar de inflación Para poder explicar Porque el aumento De las rentas ¿Verdad? De viviendas Están tan descontroladas ¿Verdad? Él pudo explicarlo Como economista ¿Qué es? No ¿Qué dijo Andy de Aguarre? No 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 ¿Qué dijo Alviso? Wasson de Aguarre ¿Qué dijo Ito Bisonó? No 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 Es una fórmula Él lo obede Desde el punto de vista De dueño No de inquilino Del propietario Exacto Pero ¿Qué es lo que pasa Estimado Wasson Y toda la gente? Yo no me refiero Al tema del alquiler Per se Exacto Es un Una voluntad estatal ¿Para qué? Desde la La El tema de la varilla El cemento Se ha controlado ¿Por qué? Mira que dice Wasson Eso se llama Inflación Se llama eso Brea Se ha disparado La vida es más cara Dios nos cuide La vida es más cara ¿Pero qué es lo que pasa En países como La República Dominicana Estimado Wasson? Estoy enamorado Ni una madre No, no, no Wasson canta Con más sentimiento Con más estreñimiento El mejor Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tú compras Tú vas a comprar Una funda de cemento Algo básico Sí Y en 10 ferreterías Tiene diferentes precios En la misma zona A eso es que yo me refiero Exacto A que A que cada cual Tiene su propio estado A que tú vas a comprar A que tú vas a comprar Una varilla Un quintal de varilla Una varilla no Un cantal de varilla Y entonces el quintal Aquí vale mil pesos Aquí vale dos mil Y aquí tres mil A metros de distancia Y no hay régimen de precios Entonces debe de haber Una regulación Como consumidor Que viene desde el estado Correcto Para controlar todo eso ¿Qué va a evitar Esa situación? A que si yo le compré A José La varilla Para mi construcción A tres mil Y en realidad Vale mil Ese precio ¿A quién se le traduce? Al Al comprador final Que ya sea Para compra O para renta Y por ende Se le traduce Al que vaya a comprar O al que vaya a alquilar Exacto Entonces es una Como le decían en la escuela Eso Una pirámide alimenticia Una cadena alimenticia Que está desde la raíz Con falta de fuerza Exacto De un estado Fíjate algo Nosotros Cuando hay un descontrol No hay una fiscalización En que en este caso Estamos hablando específicamente De la renta de los alquileres Aquí no hay control de precio Eso se llama PVP ¿Qué sucede? Que todo debe valer Debe tener un precio sugerido Y no pasarse de ese precio O sea Cuando tú Importas Exportas Un producto En este caso Que lo traemos de afuera Los que importan Ponen el precio Sugerido Y un máximo Y de ahí no te puedes pasar Entonces ahí puede haber Un equilibrio No es tan complicada la cosa Pero aquí es indiscriminada Es lo que dice Brea En una esquina A un precio Y a tres esquinas Que hay otra ferretería Es otro precio Déjame hacer Vamos a hacer una pruebita Déjame buscar en Google Ferretería Espérate Vamos a hacerlo en vivo Aquí en la universidad De la calle Lo que tomamos Es llamadas del público También Déjamelo a mí Yo llamo desde aquí 809-562-2732 Tres llamadas del público Porque se ha armado Una discusión con esto Del tema De los alquileres Que está muy caro O unos dicen Sí, está caro Pero es porque Todo está caro Adelante José Es que no Yo no creo que sea todo caro Por ejemplo El Estado tiene proyectos No, es que caro ya no está Un saludo El Estado tiene proyectos Como Ciudad Juan Bosch Por ejemplo Ajá, correcto Que son apartamentos Considerados de bajo costo Sí De hecho el Estado Si tú no tienes Un título a nombre tuyo Te facilita Te facilita un bono De primera vivienda Como multifamiliares Sí, pero El Estado que hace Con esos constructores Con los constructores Le dice Ok, yo te voy a vender Los artículos de construcción Barato Ajá Pero es para que tú Me construya barato Y alquile barato O me venda barato Exacto Es como un subsidio Exacto Es para que la gente Tenga acceso A poder adquirir una vivienda Entiendo Entonces yo creo que Es una buena solución Si se estandariza Y todo el que tenga Todo el que quiera construir Tiene que seguir Por esos parámetros Yo creo que eso sería Una solución Otra más dura Tú compras un apartamento Y después que te lo van a entregar Te dicen Ah, mira Eh, valía 100 Se sumaron unos gastos Ahora Ahora vale 125 Correcto Porque los costos De los materiales son Está bien Está bien En la pandemia Y no es mentira Pero está bien Pero tú duras después Seis meses más Para entregarme Esa es otra Esa es otra ¿Quién regula eso En este país? O sea, hay alguien Que tú me dices a mí Y vamos a comenzar A dar nombres De inmobiliaria Para que resuelvan Eh, así Si nos muestran pruebas Aquí Con pruebas Si tú me dices a mí Te entrego en agosto El contrato dice Que tú me vas a entregar Agosto, septiembre, octubre, noviembre Ya en noviembre Tú tienes que entregarme Obligado Un año más Exacto Porque A menos Que en el acuerdo Debe de decir Que tú me vas A descontar Un por ciento Por cada mes Entonces ¿Qué ellos hacen? Como tienen que descontarte Te lo suben mucho Para cuando tenga que bajarte Te caiga en lo mismo Él defiende Defiende eso Una pregunta a ustedes Nadie ¿Qué han comprado? Ustedes que han comprado casas Yo no he tenido ese placer aún No, yo no he comprado Yo les he regalado varias Gracias a Dios Yo necesito una Recuerden que habría comedia Cuando se compra una casa en plano Un apartamento en plano Yo lo compré en cien mil dólares Sale de que más barato Dique Sí Pero si yo lo compré en cien mil en plano La constructora no tiene ningún tipo de argumento Para aumentarme el precio ¿Verdad que no? Debería Siempre cuando tú leas el contrato Sí Exacto Como así Porque en el contrato te dice Puede estar si me toca Porque hay razones que son adyacentes Que son reales Por ejemplo Vinieron tres huracanes Vino una pandemia Esas son situaciones que afectan Los costos se disparan Ahora ¿Qué estandariza eso? Como yo sé que tú compraste la varilla La tenía cotizada a trescientos Y la compraste a quinientos Y no era que tú la tenías en igualdad Y me la quieres poner Como pasaba a veces con la gasolina Que te la subían Hasta que esto se arregló Te la subían Va a subir la harina Pero es la que tú vas a traer Exacto Pero la que tú tienes en stock Que comprate a cien ¿Eh? Sí, sí Ya tú la estás vendiendo El precio La que viene Y estamos tocando estos tópicos Porque son Son reales Y todos los vivimos De una manera Eso es cotidiano Y de interés general Sin duda 809-562-2732 La UCA por la bacana 105.7 Hello Hello Se fue Está 809-562-2732 Y tú sabes donde más se ven los precios altos O sea, cuando tú comparas Vayan a Facebook A Marketplace Y comparen los precios de un apartamento En el centro de la ciudad De tres habitaciones Y busquen lo mismo en Santiago Yo sé que por Pues la Nosotros somos capital Capital de capital Sí En cualquier parte del mundo Pero es abismal la diferencia Totalmente O sea, tú me puedes decir A mí una diferencia de 5 mil pesos Pero yo he visto apartamento Que es básicamente lo mismo Donde la diferencia está de 15 mil pesos Pero ve a una cadena de supermercados Pasa lo mismo ¿Verdad? A una cadena de supermercados Que siempre están molestos ¿Verdad? Es aquí En la capital Y ve el mismo En Santiago No, no Debería ser el mismo precio No, el precio no es lo mismo No lo es Enrique Pero no es ni siquiera la capital Ni siquiera la mercancía es la misma Ese mismo supermercado Aquí en el distrito No tiene el mismo precio Que en Santo Domingo Este Hello Buenas Buenas tardes Eso está como sectorizado Estamos hablando de un tópico Que nos toca a todos ¿De dónde llamas? Yo estoy ahora mismo En el Distrito Nacional En la Avenida Tiradente Ya tú sabes El tapón encendido Picante ¿Qué tú piensas de todo esto? Eche gasolina Mira, yo estoy llamando Porque el tema que ustedes Están tocando Fue una experiencia propia mía Ay Sí, yo Adquirí un apartamento Ahí en la ciudad de Juan Bos Pequeño De 48 metros Yo lo compré en plano Entonces Básicamente El contrato con ellos No me aumentaba Pero Tú sabes que El estilo de nosotros Lo que trabajamos Si tenemos un sueldo Tenemos que basarnos Básicamente En un préstamo bancario Sí, sin duda Tú ves Tú da un porcentaje Para sacar el inicial Después tú vas al préstamo Y el préstamo Te establece Que puede subir un porcentaje O sea que Automáticamente También tú ves Reflejado El aumento En ese sentido La tasa Tú dices La tasa de interés Exactamente Sí, claro Ahí está todo En la tasa ¿Cuánto comenzaste pagando? No Yo gracias a Dios Pude saldarlo a tiempo Pero yo comencé pagando Una cuota de 12,300 pesos Por ejemplo Ok Tú ves Pero ellos me dicen Que podía aumentarme A 15,000 Entonces Imagínate tú Yo compré un apartamento ¿Verdad? Sí Básicamente lo que tú haces Es que tú lo alquilas Tú lo alquilas Por ejemplo En 13 Que está en esa zona Pero entonces Ahí viene el mantenimiento Viene esto Ya tú no estás cobrando 13 Ya tú estás cobrando 10 Tú tienes que pagar A la junta de vecinos Tienes que pagar A la seguridad residencial Tienes que pagar Al abogado Que te hizo el contrato Y todo eso Eso es un tema No Pero lo de la tasa No es ilícito Porque eso Lo establece el mercado No, pero lo que ella dice Se entiende Porque por ejemplo Si yo te rento a ti Claro, yo sé Y la tasa me sube Entonces hay una parte Del apartamento Que la voy a tener que pagar yo Como el obietario Tiene que ser así Ahora, por lo menos Cuando yo compré aquí A mí me aumentó La tasa de 35 mil A 45 mil Porque se disparó La tasa Se voy a procurar crisis Pero, espérate La asociación popular ¿Y qué pasa? Yo me senté con ella ¿Verdad? Y negocié Le dije No voy No puedo pagarte más Ya hacen una revisión de tasa Hicieron una revisión Y me la dejaron Exactamente igual Lo que pasa es que tenemos Poca educación Poca educación financiera Y para ello está Nuestro amigo Rafael Matos Aquí para hablar un poquito De eso Al no tener la educación financiera No sabemos Que lo que sube el préstamo Es la tasa Tú nada más quieres Los cuartos Pero te está diciendo Eso está a un 30 anual A un 32 anual Y tú viendo los cuartos Dices que sí Tú dices que sí Sí, pero tú no sabes Qué es Que tú vas a pagar Porque cuál es La situación de un préstamo 100 mil pesos La tasa está A un 24 Sí Un 20 mensual ¿Verdad? Sí, sí Un ejemplo Un 20 Todo lo que te dice El préstamo es Que tú vas a pagar Primero Al Interés Y después al capital Me explico Así es Espera Para que sí Venga Es verdad Escucha Tú pides un millón de pesos Piden su tasa Piden su tasa de amortización A ti que estás Escuchando el show Tú pides Un millón de pesos prestados Dios te escuche Tú pagas Una cuota De 20 mil pesos mensual Probablemente De esos 20 mil A ese millón Tú le estás pagando 3 mil pesos Y 17 de capital De capital Y 17 de interés No, de interés De interés No, los 3 mil pesos de capital Tú dices Al millón Y 17 de interés Sí, así Entonces Óyeme a mí Ay, mi madre ¿Por qué tú crees que los bancos son bancos? Entonces, óyeme a mí Escucha ahora Cuando tú pagas el millón Lo que pasa es que uno no se da cuenta Porque uno es lo que está pendiente A lo cual A lo que Al bien Sí Cuando tú miras el préstamo Cuando tú vas a la aplicación Te dice que tú debes 900 97 mil pesos Pero tú pagaste 20 Yo pagué Porque lo que te pone El numerito que te ponen ahí En el banco Sí Del capital El del interés Tú no lo estás viendo A menos que lo tengas Tu tabla de amortización Para darte cuenta ¿Cuánto tú vas a enviar? Yo sé que hay mucha gente Con la boca abierta ahora ¿Cuánto tú estás enviando Al préstamo? Al capital Y otro al interés O sea que Como este Me pasó Yo lo entendí Cuando me pasó Yo soy Maldita No, no, no Digo no No porque los bancos No es que están haciendo Lo que pasa es que uno no sabe No, no, no Yo lo sé porque yo trabajo En una institución por cinco años A un millón Tú le pagas como tres millones Exactamente O sea primero el banco Se cobra su interés Y se cobra su cuarto Y después ya los últimos años Es que tú empiezas A pagarle al capital O sea tú le estás Tú estás haciendo el banco rico Primero y después Que tú vas a empezar a pagar Lo que tú cojiste Eso está fuerte A las cinco A las cinco cuarenta Va a estar con nosotros Rafael Matos Para orientarnos Y un asunto muy importante Que es el crédito Ajá Para que la gente pueda reparar Y aprender de su crédito Hay una buena noticia Coja su millón Te vamos hablando de la gente Pendeja como yo Para coger préstamo Su Ana Bonito Tú hablas de que cojiste Prétamo un millón Pero que tú necesitas Para cogerse Un buen crédito Un buen crédito Obligado El dominicano no sabe Cómo está su crédito Entonces a veces tú Tienes una deuda Que pagaste hace mucho tiempo Pero no sabes los protocolos Ni los pasos Ni los pasos Para tú Ese historial crediticio Por las leyes dominicanas Que no tiene que hacer Nada del otro mundo Ni que firmarle a un agente Hipotecarle tu vida A una persona Para que te arregle el crédito Eso no es nada Del otro mundo Y es Tiene que ser Las leyes Lo proveen Y que si tú vas al banco Tú tienes toda la potestad De tú solicitarle A tu oficial Que tú necesitas O quieres ver Cómo está tu historial El crédito Esto lo tiene que facilitar En el banco En Estados Unidos Se corrige el crédito Se arregla Aquí también Aquí también Y de eso vamos a hablar A la ley 40 Muy muy bien Vamos a hablar de eso Hello, buenas Buenas tardes Adelante colega Brea Lo escuché hablando Del tema Cemento Y varilla Y demás Sí Esos precios Están un poco regularizados Ok Lo que es escandaloso Es el tema Por ejemplo De la terminación ¿Cómo así? Un inodoro Sí Un inodoro Tú vas a la nuña de Cáceres A comprarlo Y ese inodoro Te cuesta 15 mil pesos Ok Y ese mismo inodoro Tú vas a la Duarte Y te cuesta 5 mil En Villacón En Villacón En Villacón Hermano Hermano Que tú coges un carro En la nuña con 27 Y te dejes en la Duarte Pero que para la nuña Y ve los ríos Sí, por favor Con las cosas decorativas Pasa Con las lámparas Es lo mismo Es lo mismo Con las llaves de la ducha Con todas esas cositas De terminación Claro Entiendo Ahora, está bien Lo malo es Que tú lo compres En la Duarte Y le adjudiques El precio al inmueble Que me estás vendiendo Como si lo compraste En la nuña ¿O sí? Es el mismo producto O sea, tú estás comprando El mismo producto Exacto Lo que te digo es Que el que construye También En ese caso No debe de cotizárselo Al que le está vendiendo Como que lo compró En la nuña Si lo compró En la Duarte ¿Qué va a ser el tigreaje? Adelante Adelante Nosotros como cliente final No nos damos cuenta Exacto Tú compras un apartamento Que el baño está bien bonito Todo Cerámica china Todo se compró Barato Pero como está en la zona Por ejemplo Está en Piantini Y tú dices Wow Está bonitísimo el baño Pero el baño salió En 100 mil pesos Y te lo venden Como que gastaron Medio millón de pesos En el baño Durísimo Gracias por tu llamada Lo que pasa Perdón Gracias por tu llamada Hazlo siempre Tengo una amiga Que es decoradora Es famosa Y yo le pregunté ¿Por qué cuesta tanto Pagar una decoradora? Y me dice Bueno Depende también De lo que se le proponga También al cliente Y yo le digo ¿Y dónde tú compras Todo eso? Me dice que en Villaconsuelo Y en la Duarte Y yo le digo Pero tú le decoras Nada más A gente millonaria Bueno Enrique Ese es el negocio Yo busco los mejores precios Que me convengan A mí Pero ya el cliente Me aprobó La decoración De un apartamento Por lo menos El de Cotó dos millones de pesos Nada más la decoración El dueño del apartamento Lo está haciendo En La Nuñez Pero él vive En Villacón Metido Entonces Él compra todo En Villacón Sí A huevita Sí Pero te alquila Con un precio De La Nuñez Entonces Hay un tema Pero también Una empresa Registrada Organizada Fácilmente no le pueda Comprar A algunos lugares Porque no te cobran Ellos no cogen Tarjeta O no emitan De facturar Pero como El país República Dominicana No regula Eso A los A esos orientales No entran Dentro de la Constitución De la República Y no se le puede Regularizar Entonces Toc frío 809 No así no Orientales Los ojitos chiquitos Orientales Orientales Asiáticos Miren ¿No cogen tarjeta no? No si la cogen No te dan descuento No te dan descuento Y muchos No cogen tarjeta Yo he oído mucho Y me dicen No Tarjeta no No tarjeta No Yo tenía una amiga Que me atendía Pero tuvo un problema Con el jefe Y se tuvo que ir Ahora di que la agarraron En España En España Hola Buenos Adelante Dime mío Monday de este lado Monday Primo mío Aunque hoy es Wednesday Te quiero mucho Monday Hoy es Tuesday Tuesday Dime bro Brother No estaba Llego un poquito tarde A la universidad Tenía un trabajo Ya atrasado Y me perdí el tema A ver si te puedes Resumirlo ahí Si estaba hablando De la droga Que se estaba vendiendo Está acabando con la humanidad Y que la venden en tu universidad Y es mi primo Señor Repeten a los gente Repeten a los gente Ay yo no cojo eso Ahora mira Pero mira Evaliente Él se llamó a Radio Nacional Para pedir un resumen No sé Pero si Quiere opinar Déjelo ser Este es la universidad Él no opinó Él pidió Por eso Porque él quería opinar del tema De mi primo Está bien Sangre de mi sangre Él debió esperar Entrar a la UCA El error El canal de YouTube El error es mío Estás escuchando La universidad de la calle Por la bacana 105.7 Así que esta tarde Estamos hablando De los precios Para los nuevos oyentes Las especulaciones Con los precios A propósito De lo que hablábamos ayer De los alquileres Hoy lo enfocamos En que Los productos Para construir Son caros también Gracias Gracias Pequeño resumen Dime Mondey Adelante Se fue Hello Hello Hola Buenas tardes Un aplauso para esta dama Hola mame De energía ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿De dónde llamas? Yo me llamo Hey Y realmente Yo tengo una experiencia Igual que la chica anterior Cuente Compré un apartamento Mi fecha de estreja Era para octubre de 2022 Me la entregaron en marzo Gracias a Dios No me subieron El costo del apartamento O sea que fue En el costo inicial Que habíamos acordado Gracias a Dios Un poco de decepción De parte mía Con la constructora Porque Se suponía que era en octubre Me lo entregaron en noviembre Fueron seis meses adicionales Con mi inicial pago completamente Duré casi dos meses Y algo pagando también El préstamo a la entidad financiera Con la cual lo tomé Y eso complicó mucho El proceso de la mudanza Porque vivía en la casa de mis padres Y tuve que comprar Todos los electos domésticos Y estar pagando préstamos Tener que comprar Eso hizo que mis finanzas Se tambalearon Y este hombre no puso nada ¿Este hombre no puso nada? No me mudé No, pero espérate ¿Y por dónde? Era recién dejada, señores Era recién dejada Pero espérate Una pregunta Tú dices Para que me aclare Porque yo no Yo no conozco la experiencia Que cuando la constructora Se atrasa Para entregarte el apartamento Tú de igual forma Tienes que pagar el préstamo En el banco No, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Ella No, no, no Aquí voy La constructora le dijo Te vamos a entregar Ajá La constructora Le dio los papeles Que ya tenía El tema de acá De El IPI El carga y gravámenes Perdón Con carga y gravámenes Todos los papeles Se los dio al banco Tú ha comprado muchas casas De tu vida Así es Entonces Cuando ella le entrega todo Ella cometió el error ¿Cuál fue el error? ¿Cuál? Firmar Cuando tú firmas el préstamo Se supone que el banco Comienza su proceso de desembolso De una vez Ellos no están ready Ellos lo que tienen es los papeles Exacto Pero eso tú tenías que hacerle Ese lío a ellos Porque Ellos te están diciendo Yo estoy listo Con los papeles Claro En papel están listos Pero están usando Los cuartos del banco Para terminar Para terminar Correcto Ahí es donde Cuando ellos desembolsaron El banco desembolsó A partir de ahí La financiera La constructora Incluso te dice Después que el banco Desembolsa A nuestra cuenta Nosotros duramos Un mes más Para hacerte la entrega De tu llave Mentira Eso no puede ser Pájaro malo ¿Qué constructor es esa? Dando Eso es Dando 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 Pajarito volando Pajarito volando Porque es que tú no puedes Asumir Oye Cinco meses tú pagando Imagínense Esa señorita pagando Un préstamo Claro Electrodoméstico parado El alquiler de la casa No está viviendo No está viviendo Entonces nadie Nadie Ella no puede quejarse Con nadie Aquí hay que hacer Una superintendencia Desde El INAVI En toda esa institución Tener un departamento Para eso Para proteger a la gente Busca a tu nombre Mi amor Para que te queje La intención siempre Es cuidar al banco Y a la constructora Entonces A las personas Que están interesadas En tener su propia vivienda Que se sacrifican Trabajando todos los días Y ahorran La inicial Y hacen todo el proceso Entonces se nos tiene Que llevar el diablo No pero yo creo Que ahí es la culpa No del banco En ese caso de ella La culpa es de la constructora Porque para el banco Es como dice ella Si al banco le llevan Todos los papeles Ya para el banco El apartamento está ready Si pero Está bien Pero donde ella puede ir después Ajá Pero es que la culpa No es del banco La culpa es de la constructora Pero está bien De la constructora Pero la constructora Y el banco son uno Ella podía demandar Demandar la constructora Claro Ella debe En un país Le sale gratis la palma Ella pudo haber ido A Pro Consumidor Pero no le van a hacer caso Lo que yo digo es Que aquí protegen A las constructoras Y a los bancos Y no Tráeme al director Al director de Pro Consumidor Lo necesitamos Aquí Atención Allá Ey Al director Al director de Pro Consumidor ¿Cómo que se llama? ¿El Pibio? No Alcántara No es de Alcántara Alcántara El de Pro Consumidor No El Pro Consumidor Claro que sí Espérate Claro que sí Mentor está entrando a Google Ya en el Pibio Increíble ¿Quién ha ido de ustedes Aquí? ¿Quién ha ido a Pro Consumidor A colocar una denuncia? Yo ¿Cuál es tu experiencia? Porque me dicen Que ellos no hacen absolutamente nada Que es una botella Lo que tienen ahí Yo te voy a decir la verdad Y eso O sea Con mucho respeto El de Alcántara Yo tuve un tema El de Alcántara El de Alcántara ¿Y qué yo dije? El de Alcántara Entonces ¿Usted qué sabe? Hubo para ustedes Hubo Yo tuve un tema Con una factura eléctrica Entonces el proceso Es que usted va y reclama A la Ede Ajá Entonces si la Ede Ede este Ede este en este caso Que son sordos Por naturaleza Para Para Las quejas Entonces tú te quejas Y si ellos no te responden Pero tú quedas insatisfecho Sí Tú tienes la opción De ir a ProConsumidor Ajá Y entonces cuando fui a ProConsumidor Adivina Perdiste tu tiempo Tampoco me escucharon Perdiste tu tiempo Tampoco te escucharon ¿O no había nadie? Estamos altos ya Estamos altos ya Debe que hace un video Hace un lío para las redes Que hay ellos activos Es que El ciudadano está indefenso Eso es Estamos indefensos Hace mucho O sea Óyeme No hay forma hermano O sea Por más que tú quieras Hacer las cosas bien Por eso es que se motiva uno Hacer las cosas mal Por eso es que yo Siempre digo Truqué la luz No la pagué No, no, no No, no No, no Eso es legal Hello 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 Sí, miren En cuanto a los muebles Hay un tema también En cuanto a los alquileres En mi caso Yo vivo alquilada Vivo con mi mamá Y soy quien paga alquiler Sí Y he tenido unos temas Cuando nos hemos mudado Y es que por ejemplo No se regula Espero que en la nueva ley Eso esté regulado El asunto de las comisiones Y los depósitos Cuando uno se va a mudar En un lugar Por ejemplo A veces tú tienes que dar Tres depósitos Y en algunos lugares Te piden hasta tres más uno O sea, cuatro No lo dije ayer No lo dije ayer Es un abuso Y por ejemplo Y por ejemplo A mí me pasó Que ellos no especifican O no te lo dicen Que hay dos modalidades Que la gente tiene que saber Hay veces que tú pagaste Los depósitos Y uno de los meses Supuestamente Debería de ser Que tú pagues Por adelantado Pero la otra modalidad Es cuando tú pagas Y que el mes Por cumplido Entonces Mes cumplido Entonces cuando tú Te vas a mudar Ellos te salen Con una triquiñuela Y al fin y al cabo Básicamente tú pierdes Todo tu depósito Me pasó La última vez Que me mudé Que te dicen Que como es mes cumplido Aunque tú estés al día Como tú perdiste Un mes de comisión Que eso debería de pagarlo La persona que hay Porque yo no tengo culpa De que usted Entonces déjame poner mi abogado De que usted contrate Una gente Que lo esté ayudando A alquilar su vaina Porque el que se está Ganando su dinero Es usted No yo Yo estoy adquiriendo Un servicio Aparte de la comisión Que le quitan a uno Que es un depósito Completo Que no debería de ser así No Porque tú solo Quiles de 35 mil Que tú pierdas 35 mil completo Aparte de eso Te ponen Cuando tú dices Que pagas por mes cumplidos Te ponen otra vaina Y tú pierdes Los dos depósitos O sea De tres depósitos Que tú dices Si por ejemplo Son 30 mil pesos De 90 mil pesos Fácilmente Lo que te devuelves Son 10 mil pesos Porque entonces Empiezan a sacarte De que tú tienes que pagar esto Un tornillo Un tornillo Que sea El hoyo del clavo Que tienes que taparlo Ajá Porque el lugar Donde yo vivía Yo hasta remodelé El clóset Que eso salió De mi dinero Que yo nunca Al señor que me arrendaba Nunca le cobré nada ¿Quién tema? Nunca No Porque uno se acomoda Y hasta eso Aún yo habiendo dejado Un apartamento limpio Que nosotros Mi mamá y yo pintamos Antes de salir El señor no salió Nosotros pagamos 35 mil pesos En el lugar Y el señor no salió Que al fin y al cabo Puso a mudarse Que nos devolvió Fueron como 10 mil Donde al fin y al cabo Uno supuestamente Está contando con ese dinero Y cuando tú vas Ahí al banco agrícola Que nosotros Fuimos A poner denuncia A poner mirella Que la gente Mi amor Te pone oídos Sordo O sea Es como Nadie te hace caso Y es como Bueno Esos son problemas suyos Lamentablemente por usted Entonces Lamentablemente En este país Tienen que escuchar Al ciudadano Porque como dice Enrique Por eso es que la gente Se pone a hacer lo mal hecho Por eso es que Lamentablemente Aquí hay gente Que tiene la Estabilidad mental Muy mala Y Dios libro No comete una desgracia Porque uno que está trabajando Ganándose su dinero Esforzado en la calle Para que venga un pendejo Y a base de triquiñuelas Se lo quite Así que tampoco hay Una institución O una autoridad Que defienda a uno Señores, señores, señores Muy bien, muy bien Gracias por tu llamada Esto hay que hacerlo Diario Aquí en la universidad De la calle Por la bacana La denuncia La denuncia de la UCA No, no Escuchar al pueblo Con diferentes tópicos Porque este faranduleo Es constante Este mundo vacío Le dedicamos su tiempo Pero también Esta generación idiota Yo creo que Hay una cuota social Del público decente De la gente que trabaja Que quiere echar pa'lante Que quiere escucharse Y ser escuchado ¿Estamos de acuerdo? Correcto Aprobado El próximo tema Vamos a hablar De los exámenes Que toman los profesores Para ser nombrados He tenido mucha denuncia A nivel de redes sociales No sé por qué a mí Pero imagino que ven Una manera de poder De llegar a un medio Para que esta denuncia sea Y incluso podemos traer A este muchacho Que tiene muy buenas ideas A este muchacho Este muchacho Darian Gracias Nelfa El profesional Darian Vargas Ese amiguito mío Darian Lo que decía Es que la gente Que entienda Que la UCA También estamos Para escucharlos Y para que se desahoguen Porque no nada más Es que ustedes No se escuchen a nosotros Sino que ustedes Sean parte de nosotros Y también podamos darle Aunque sea a luz Con algún especialista Que yo lo decía ayer Porque vuelvo y reitero Yo tengo un proceso De mudarme Y entre opción y opción Yo he visto algunas Que me han dicho eso Brea ¿Qué? Tres depósitos Más un mes por adelantado Que se convierte En otro depósito O sea cuatro Exacto Un depósito para el abogado De gastos legales Que ojo Hay algunos abogados Abusadores Que aparte del depósito legal Te cobran cinco mil Para notarizar el contrato Cierto Cierto Aparte de cobrarte el depósito Te cobran cinco mil Para notarizarlo Cierto Dos depósitos para el dueño Que son los depósitos reembolsables Exacto Y un mes por adelantado O sea que de por ejemplo Ochenta mil pesos Watson ¿En qué parte entra la construcción ahí? Bueno Bueno ¿Qué le quieren meter frío a la gente? La universidad de la calle Por la bacana No la metieron En ese rato Y esto no es un asunto Ni de Juan Ni de Pedro Es de todos Miren Tengo en la línea A nuestro amigo Eddie Alcántara Que es el director De Pro Consumidor En la República Dominicana Eddie Brea Fran Bienvenido Hey Brea Fran Un saludo para ti Y tu equipo Y gracias por llamarme Yo estaba en unos quince En unos quince suyos ¿Verdad? Una vez No, tú Estas de los quince De mi hija Ah Pero sus quince Seguro fueron bien Sí Ya recordé Ya recordé Eddie Estamos hablando aquí De un asunto Personas Que pagan Para un apartamento A la hora de la entrega Le sale la inmobiliaria Con que Tiene que pagar Más del dinero O Les recibe El préstamo De parte del banco Pero no le entrega aún ¿Qué dicen Las leyes dominicanas Sobre este tipo De situaciones? Mira, tú sabes que nosotros Hemos tenido un incremento De reclamaciones Con relación a ese tema Antes de ir al aire Pensaba que me iban a hablar De alquileres Pero Si es de ese tema Tengo muchas cosas que decir Por ejemplo Nosotros Nosotros hemos tenido Un crecimiento Vertiginoso De reclamaciones Con relación A esta transacción Comercial De la compra De un consumidor En plano De un bien inmueble Y Debo decirle a ustedes Que en los últimos Dieciocho Meses Eso ha acopado Tanto a la institución Que personal De jurídica Que Pasa el medio centenar El 70% Lo hemos tenido Que dedicar A Eso Creo que me hizo Muchas reclamaciones Confrontaciones Entre las constructoras Y los consumidores Y nosotros Nosotros hemos tenido Que decidir En esa Solamente mencioné Sobre Entre Mil Mil doscientos Decisiones Aparte de que Hemos tenido Que Que conciliar Cerca del 90% De las reclamaciones Que allí llegan Es decir Que son muchas Las personas Que han ido reclamando Relaciones Y se terminó Es más Porque Ustedes saben Que ha habido Una fluctuación De Postpandémica En el que La materia prima Que se utiliza Para la construcción Pues Se incrementaron En un principio Bastante Y posteriormente Comenzó el descenso Claro Desde el costo De los productos De la materia prima Pero la fluctuación Se ha mantenido Entre Un subir Y un bajar Y eso ha hecho Que no se haya Podido Concretar Un precio Acordado En principio Pero tú sabes Que los convenios Que son contratos De adhesión Todos tienen que estar Depositados En por consumidor Y cuando vemos Que hay una Cáusula Rara Rara Exacto Que afecta A los consumidores Hemos tenido Que combinar A las autoras A corregir Para parte de eso Nosotros hemos establecido Un criterio O varios criterios Con relación a ese tema ¿Cuáles son? La primera vez que Si el contrato Contiene la cláusula De que el consumidor Asume La inflación Pues nosotros Lógicamente Como es un acuerdo Entre las partes Pues El consumidor Está obligado A asumirla Pero Tiene que estar Esa inflación Sujeta A lo que establecen Los organismos De medición Del Estado Dominicano Banco Central Para decir Un término El Banco Central Para servicios Pero la UNED Para el precio De los productos De la materia prima Que se utilizan Para la construcción Ok Entonces hay Constructoras Que han colocado Un incremento Por encima De lo que la UNED Ha hablado O ha emitido Como informe Con relación A la inflación Pero aparte de eso Nosotros hemos establecido Como criterio Lo siguiente Si la UNED Si la UNED Ha dicho Que hay una fluctuación Hacia la alza Y el convenio Establece Que tiene que aplicarse Al consumidor Y tiene que asumir Al consumidor Tiene que ser Sobre la base De lo que queda Para la construcción No del costo total Del inmueble Porque el bloque Que tú pusiste A 10 Si ahora Ten 15 No puede cobrarlo A 15 Ahora con una inflación Por encima De lo que establece La Oficina Nacional De Estadística Pero sobre todo A un costo Que se le tiene que aplicar A la materia prima Que se va a utilizar O se está utilizando Después que comenzó La fluctuación Hacia el alza Pero también Si el contrato No contiene La cláusula De que se le va A indesar Al consumidor El costo Por inflación El consumidor No está En la obligación De aceptar Un incremento Una cosa Dos preguntas Ahí para que Mis compañeros De aquí De la universidad Hablen contigo Aquí por la Bacana 105.7 ¿Puede La institución Emitir una resolución Pública O si lo ha hecho Donde todo el mundo Se sepa Que hacer en este caso Y que las inmobiliarias Las constructoras No puedan Ejercer de entrada Porque es mejor Que lo hagan antes A tener que ir A proconsumidor A debatir el tópico No porque Mira lo que pasa Cada Cada Convenio Tiene casuística Diferente Claro Por precio Por incumplimiento Del pago Del 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 inicial Porque el costo De la vivienda Tenía un precio Indexable Porque el costo De De lo que se va a pagar Como préstamo Tiene una aprobación X De acuerdo A la capacidad De endeudamiento Que tenga El consumidor Porque la característica Del bien Fue de una Se pactó De una De una De una calidad Y se colocó Otra O sea Las casuísticas Son totalmente diferentes No puede intervenir Una resolución Genérica Claro Lo que Lo que si No interviene Es con lo que decías De la De la inflación Que no se le agrega A todo lo que A todo el bloque Tú pusiste Sino a partir Del periodo Que dicen las instituciones Ahí mismo Y finalmente De mi parte Este caso particular Tú tenías que entregarme El apartamento En En septiembre Pero te pasaste Con seis Con ocho meses ¿Qué debo de hacer yo Que estoy Que me está pasando? Un ejemplo Mira los contratos El noventa por ciento De los contratos Tienen una cláusula Que establecen Un tiempo de gracia Que creo que Tres meses 180 días No, no Ellos hay hasta de seis meses Ok, ok Porque es un acuerdo Entre las partes Sí Pero en ese caso Son de la De la casuística Que tú analizas Para poder tomar Una decisión al respecto Con el objetivo De tratar de preservar Los sectores productivos Pero no afectando Los intereses De los consumidores Hay casos también Donde el consumidor Tiene un plazo Para pagar el inicial Y se genera Una dilación Y el dinero Tiene un costo En el tiempo Claro O sea que son Situaciones diferentes Lo que sí Es que está claro Es que por consumidor Y lo ha dicho Frente a A la asociación De constructoras De la República Dominicana Coprobialo Hay asociaciones Y federaciones También de 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 menor jerarquía Desde el punto de vista De la De la Amplitud De cada una De las constructoras En la que nosotros Hemos dicho Miren Y fuimos una vez En una conferencia Que nos invitó A Coprobialo Miren Aquí Hay que tener Claro de que Lo que se va a utilizar Como mecanismo De medición Para la aplicación De la inflación Cuando el contrato Contenga La cláusula De que el consumidor Asumiría Esa inflación Son Aquellas Levantadas Y emitidas Como estadística De la UNED Para lo que tiene que ver Con el costo De la materia prima De los productos De los productos Que se utilizan Para la construcción Totalmente Perfecto La mayoría De los casos Que tenemos Es que quiere Aplicársele Al total Del costo De la inmueble De la inmueble Que le queda un 10% Para su construcción Y casos En el que Establecen una fecha Y al año y medio Todavía no se ha iniciado La construcción Y se genera Una inflación Perfecto José Matos Un placer Vamos a Utilizar El mismo ejemplo De Brea La constructora Me entrega Tarde Seis meses A eso vamos a sumarle Que yo estoy pagando El préstamo bancario Estoy pagando El alquiler Donde vive actualmente Y que producto De que no me entregan Tengo un déficit económico Voy a Pro Consumidor Le estoy poniendo un ejemplo Para que usted Me pueda decir a mí Y al Al oyente Como el oyente Se beneficia Cuando va Pro Consumidor ¿Qué Pro Consumidor Le pone Ya sea como Como Plazo Para No, no, no ¿Cómo se resuelve ese caso? Exacto ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo Pro Consumidor Dice Ok, mire Constructora Usted Incurriente al falta Usted le tiene que dar Tanto a este ¿Cómo es el asunto? En tanto tiempo Tiene que hacer De la misma manera Que lo han hecho Los centenares De ciudadanos Tancos De Pro Consumidor Que la mayoría De esos casos No han ido A los tribunales Ordinarios Gracias a Dios Y que el 90% De esos casos Han sido conciliados Por las constructoras Y los consumidores Y que el resto Que no se han podido conciliar Han sido decididos Mediante resolución Dentro del plazo Que establece la ley Desde que nosotros Llegamos a Pro Consumidor Que encontramos Resoluciones pendientes Hasta el año 2015 La dirección ejecutiva La dirección ejecutiva No tiene Un solo caso pendiente Que esté dentro De los plazos Que tenemos Respetando el debido Proceso para decidir ¿Cómo cuántos casos Muy buenos ¿Cómo cuántos casos Ha recibido este año De 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 Quejas Con inmobiliario Centenares Yo le dije a usted Que en los 18 meses Hemos fallado Hemos decidido Una cantidad impresionante Centenares El 70% Ha copado Ha copado La mayor cantidad De reclamaciones Entonces 70% de los casos Son con inmobiliario Para Para Mira Allá Constructora En esta gestión No hay reclamación Por publicidad Engañosa Porque creamos Un mecanismo Eso es verdad Es cierto Es cierto El tema De la De los medicamentos Falsificados Ustedes vieron Que nosotros Lo que hicimos Con el tema Inclusive de mitos Que había Con el tema De moca Y con la farmacia Las reclamaciones Por venta De medicamentos Falsificados En farmacias Que están funcionando Dentro de la Normalización Y dentro De los estándares Que establecen Cada una De las normas No hay reclamaciones Ustedes saben Que somos El ente operativo De dos mesas Que crearon Para la erradicación Del alcohol adulterado No ha muerto Nadie por alcohol Adulterado En los últimos Veinticuatro meses Es verdad Ustedes saben Que emitimos Una resolución Para tratar De controlar Y regular La venta Del famoso Componente fundamental Del ácido del diablo A partir de que emitimos En septiembre Del año Dos mil veintiuno La resolución Que regula La comercialización Del producto Que potencializa El famoso ácido del diablo No ha habido Una sola agresión A un ciudadano No lo ha habido En materia de conciliación Que nosotros Lo recibimos Como estandante Con el procedimiento Que creamos Y que hemos exportado A otros países De Centroamérica Nosotros hemos recuperado En veinticuatro meses Cerca de mil Trescientos cincuenta Millones de pesos Que equivale Al doble Del total recaudado En materia de conciliación Desde antes De nosotros Llegar a los trece años Antes de nosotros Llegar a Proconsumidores Increíble Qué bueno Ahí está Nelfa ¿Cómo estás? Nelfa Núñez Te habla Hola Nelfa Todo bien Mira Es obvio La desinformación Que existe A nivel nacional Con relación A muchos casos Especificaste Que el setenta por ciento De los casos Que ustedes trabajan Son relacionados A inmobiliarias Y todo lo demás Pero el ciudadano Como tal Que nos esté escuchando En este preciso momento Que no quizás Tiene la cultura Necesaria Para entender Y saber Cómo puede denunciar Que está siendo Víctima De alguna situación De abuso Con relación A consumidor Como tal Cómo puede acudir Hacia ustedes O por qué día Se pueden informar O permanecer pendientes De cuáles son Los derechos Que les acreditan A ellos Como ciudadanos Y ustedes Para defenderlos En este caso De sus derechos Como consumidor ¿Cuáles son las vías? Gracias Nelfa Mira Lo primero Es que cuando nosotros Llegamos Lo único que queda Igual Que no ha cambiado Es el número telefónico ¡Ay! ¡Guau! Pero un tollo Que había ahí Dios mío Creamos Varias plataformas Hay una que se llama Plataforma Ágil de Asistencia Al Consumidor PAC Usted puede Hacer su denuncia Desde su celular Desde su celular Usted le da seguimiento ¿A dónde está el pendiente? ¿A dónde está el pendiente? ¿A dónde está el pendiente? ¿Qué abogado Le está manejando? La decisión Si va a conciliar Lo puede hacer Por la vía virtual Puede inclusive Recurrir en jerárquico Cuando no esté conforme Con la decisión Sin tener que ir A Pro Consumidor Es una aplicación Una aplicación También Por las diferentes Plataformas que tenemos Que están ahí Que nosotros Le hemos actualizado Y debo decirle Que la plataforma Es digital Que nosotros Creamos Nueva En Pro Consumidor Tuvo el costo Nada más y nada menos Que lo mismo Que costaba El mantenimiento De un año Del servicio Obstorio Edi Mira Vamos a aplaudir Vamos a hacer algo Vamos a invitarte A ver Invitarte al show Y hoy termino Diciéndole a ustedes Que con el mismo Presupuesto Hemos Puesto a funcionar Encontramos Nuevas oficinas De las cuales Cinco eran infuncionales Y hemos aperturado Seis nuevas Con el mismo Presupuesto Había una búsqueda Entonces Todos los departamentos De la institución En todas las regionales Y con el mismo Presupuesto Manejándolo Adecuadamente Con transparencia Pro Consumidor Tiene una aprobación ¿Quién era el director De Pro Consumidor Antes de ustedes? Pero por Dios Se ha dado antes 6.68% Aprobado Adey Y entregado Los resultados Por la dirección General de Etica y Transparencia Gubernamental Adey Le habla mentor 30 Aquí Participante de la UCA Aquí Integrante de la UCA ¿Quién era el director De Pro Consumidor Antes de ustedes? Adey Adey Para saber el presupuesto De la oficina Y desde la internet Y el mantenimiento No, no Yo le voy a responder Por favor Yo le respondo todo Ay Dios mío Yo tengo Yo tengo Un problema Es que yo a todos Le tengo que dar respuestas ¿Cuál era el director? Adey Como yo Es como mi carro Que tiene sus respuestas Adelante Adey Hay dos diferencias Entre las gestiones anteriores Y la gestión Que comenzó El 22 de marzo Del año 2021 Primero Que antes de estar De alcance A la frente De Pro Consumidor Había Eran mujeres Las que estaban Al frente De la institución Ay Iniciales Se creían Que las mujeres Era el perfil Sí, sí Y segundo Proquera Proquera Escucha esto Ay Dios mío Por primera vez En la institución Hay al frente De ella Un abogado De 30 años Que verdaderamente Ha estado en ejercicio Toda la vida Un abogado en ejercicio Al frente de la institución Con ella No quiero decir Que ninguna De las que me presidieron Estuvieran Fueran abogados en ejercicio Pero nunca Le he visto en los tribunales Que me perdonen Pero por primera vez Un abogado en ejercicio Y por eso tal vez Con los recursos Optimizados Nosotros hemos podido Darle la respuesta A la sociedad dominicana Que anteriormente Esperaba una institución Que yo siendo abogado De 30 años en ejercicio Nunca llevo un caso Porque nunca creí En la institución Y ahora Y ahora Y duplicado De 30 años Muy bien Te esperamos aquí Te esperamos aquí Eddie Alcantra Cuando ustedes quieran Un abrazo Un abrazo Eddie Alcantra Director de Pro Consumidor Muy duro Ha puesto el dedo en la llaga Que gente se hable Hay instituciones Seguiste Pro Consumidor Es duro Es duro Es bueno Además de que nos arrojó Muchísimas Mire Esta llamada A mí me calmó mucho ¿Por qué? Porque igual que yo creo Que todos los oyentes Y todos los que han pasado Por situaciones así Primero nos arrojó luz Segundo nos dio Información certera Nos habló con cifras Nos dijo que hay una aplicación Que no tienes que perder tiempo En una institución Sino que a través del teléfono Tú puedes descargar la aplicación Hacer el reporte Y darle seguimiento El reclamo Dar el seguimiento Con el abogado asignado Y todo Esto efectivamente Si es un cambio Y si es evolución Y hay que aplaudir Las cosas Cuando las hacen bien Porque yo soy Hater de todos los gobiernos Pero hay que reconocer Que este señor Realmente Con todo lo que digo aquí Yo estoy sorprendido Y creo que estamos En buenas manos Ahí está La Universidad de la Calle Por la Bacana 105.7 Recibe tu dosis De sabiduría Y entérate De todo lo que está pasando En el género urbano Con Brea Frank Brea Frank Hello Buenas Y la Universidad de la Calle La 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 La